¡Esta velo! ¡Esta velo! ¡Esta velo! ¡Esta velo! ¡Potá velo! ¡Potá las manos en la arena! Nuevamente un Popot Cats más a través del Rock and Goal de Radioactiva, siempre con más pasión y menos técnica. Ya hay cuatro oyentes que escuchan este Popot Cats hasta los 16, 15 minutos. Y es que usted, Chanchulisca, se da en garra. Eso le digo, Rafa, de verdad. Porque empezamos con ocho, luego que nos oían más doce, llamó en 16 minutos. Vamos a hacer una cosa, Bocenov, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo le fue alentando a la Leonas? Hombre, una alegría, todo el estadio, 33 mil 57 personas. Ni la final de la Sudamericana. No, récord mundial. Récord mundial en... Femenino. Sí, lo puso la FIFA y demás. Muy bien, Rafa, lo felicito. Gracias, pero ya vamos a hablar de eso. Yo lo que quiero decirles es que, por favor, nos avisen a los siete minutos para redondear hasta diez. Listo, 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 Rafa. Nosotros debemos pasar de diez minutos. Diez minutos es mucha ñola. Entonces, nada de Tanias, nada de... Vamos a hablar de las cosas que son, Rafael. A las porristas de millonarios, a las mujeres que nos gustan, a las muérganas que quisiéramos tenernos. Saluda a María Laura. Jefferson Andrés dice, manilla, yo me aguanté toda esta ñola. Son nuevos oyentes. Ah, qué bueno. No es pocas pasadas, sino nuevos. Dice Santiago Quintero, yo me aguanté un kilo de esta ñoña. Quiero manilla. Quien es que dan rojas. Dice, mi manilla y yo duro toda la ñoña. Y desde... Ahora tenemos desde otros lugares. Desde Medellín y desde Bucaramanga. El señor Oscar Navas dice, yo me aguanto la ñoña y deben cumplir con las manillas. Perfecto. ¿Quién es el encargado de las manillas? Yo, a los de Medellín y Cali, les mandamos foto de la manilla. A los demás pueden venir la próxima semana. ¿Qué es este trato? Calle 67, número 737. Ahora me van a escribir, quiero foto de la manilla. Bueno, señores, entremos en materia. Gracias a los oyentes que aguantan todo esto en el Popodcast. Ya Luis Carlos los va a contactar para poderle llegar o hacer llegar mejor su manilla. Bueno, las leonas, campeonas del fútbol femenino. La primera liga que se organiza. Muy bien por la Di Mayor, hay que decir, así como a veces hablamos de lo mal, ¿no? De lo mal, a veces, de algunas cosas. Pues hay que decir que esta vez la Di Mayor le salió perfecta esta primera edición de la Liga Profesional Femenina. Y que Santa Fe, como lo dijo César Pastrana, armó un equipo competitivo para luchar el título. Y lo logró haciendo historia con las leonas como las primeras campeonas de la Liga Femenina. Debo decir, Rafa, que también debemos dejar nuestros prejuicios. Porque también, más allá de lo que hicieron las leonas, hubo mucho ataque en redes sociales. Porque, pues, evidentemente nosotros estamos acostumbrados al fútbol de hombres y demás. Pero los que estuvimos en el estadio y nos hemos dado cuenta de este proceso de seis meses, y es más, de mucho tiempo atrás, porque la Selección Colombia Femenina ha dado resultados, es que ya no es esa niña torpe que el balón le rebota en la jeta. Ya no es la niña lenta que no es capaz de correr junto al balón. Ya no es la niña que le tiran un balón al pecho y se hace... No, o sea, tienen fundamentación de hombre, Rafa. Sí, impresionante. Y, ojo, esto no lo he visto en jugadores profesionales hombres. Entonces, correr por la banda, meter el empeine y meter un centro. Eso no lo hacen hombres. No es tan fácil, si no. Por eso, entonces, no tengamos ese prejuicio. Y los invito a que el próximo campeonato vayan a ver partidos. Hasta barata fue la boleta, Rafa. Hombre, es que la más barata era 8 mil, la más cara 30 mil. Pero usted toca algo importante. Y es que la Selección Colombia Femenina venía clasificando los mundiales de fútbol, clasificando a los olímpicos, clasificando a los sudamericanos, clasificando a los panamericanos. Y todo esto con niñas que jugaban en clubes de diferentes partes de Colombia y algunas del mundo, pero que empezaron a tomar en serio su profesión de futbolistas. Y empezaron a formarse, obviamente, unas divisiones inferiores. Y por eso se preparó esta liga. ¿Para qué? Para que todos los equipos tengan esa formación y esas divisiones inferiores y puedan potencializar la técnica de esta niña, la fundamentación. Y desde muy pequeñas, para que lleguen a estas edades y puedan ser jugadoras de primer nivel y tener partidos como los que hemos visto en el Campin y en diferentes estadios del país, competitivos. Nada que envidiarle a los hombres. Ni siquiera en sacrificio, en entrega, en lucha, en técnica. En definición. En lazo. Ojo, en lazo. Atajadas de las alqueras tremendas, de verdad. A través de la semifinal. Son unos muy buenos partidos de fútbol y por eso estamos muy orgullosos del fútbol femenino en Colombia. ¿Y esto qué va a ayudar? A tener más talentos para echar mano, para tener una selección de pronto más competitiva y que pueda pelear un campeonato del mundo. O pelear Santa Fe, esa Copa Libertadores, que tendrá en noviembre en Paraguay, se va a disputar. Y va a jugar también la Leonas, el partido de la Copa Iberoamericana contra Atlético de Madrid, que es el campeón femenino de España. Muy bravo. Entonces, esto ya es otro nivel. Rafa. Esto es otro nivel. Y ojo, porque es que se les olvida también, a la gente se les olvida que Santa Fe salió campeón y salió invicto. Porque es que aparte de un empate, el resto fueron solo tributos. Fueron 15 victorias, un empate. Impresionante. Sí, un proceso récord, pero impresionante de verdad lo de Santa Fe. Ahí está un saludo. Y mire, está Lacey Santos, que es sin duda la mejor jugadora del país, podría decirlo yo. Está Oriana Altuve, que es venezolana, que fue la goleadora de Santa Fe, no alcanzó a ser goleadora de la liga por un gol. Está esta costarricense. Melisa Herrera. Bueno, hay dos. Hay dos, porque es la delantera y Karol, que es la defensa. Karol Sánchez. Karol Sánchez. Pero no, pero está la volante, pues, la número 7, muy buena. Liana, la capitana. Ojo con Angie Castañeda. Está Lady Andrade, que es Selección Colombia también, que le encanta pisar el balón. Fíjense que hay nombres que se empiezan a quedar en los hinchas porque empiezan a destacarse por su talento. Así que, felicitaciones a las leonas. Quiero decir una cosa. Y a por ellas. Vamos por el atlético. Rafa, a por ellas. Rafa me pregunta, ¿cómo le fue en la crónica? Me pregunta a mí. Y yo le digo, me rumbié con la gringa. Eso. Y este man dice, ¿cómo así? ¿Qué se está faltando? Y yo le dije, a ver, propiamente yo, no. Lio Gotardi en la crónica. El leoncito en la crónica del rock and gold. Para que lo vean ahí, en el canal de YouTube de Radioactiva, ahí está la crónica de las leonas campeonas. Y pueden ver a Lio dándose un besito muy cariñoso con la gringa, que es muy bonita y muy buena jugadora. Ahí está. Bueno, señores, cerrado capítulo de las leonas. Felicitaciones, éxitos. Les dieron el premio, les ha cumplido Santa Fe. Y bueno, se van a preparar para esa Copa Libertadores. A mantener ese título, además, porque lo que tiene de fútbol Santa Fe, yo no se lo vi ni cerca a nadie más, Chancho. Hablando de eso, el día de ayer, el martes, el martes, bueno, esto lo pueden ver en cualquier momento de la semana, pero pues fue el martes, lo estamos hablando del miércoles. Santa Fe debutó en la Copa Sudamericana, frente a un encopetado rival. No. Oiga, histórico. Grande. Yo le voy a hacer esta pregunta, Rafa. Frente al gran Fuerza Amarilla. Cuidado. El poderoso. El Chala Ecuador, que jugó en Guayaquil. Había más hinchas de Santa Fe. Sí. No, pero pare, antes de que continúe, Rafa. Peladero. Usted sabe que es un cuarto de San Alejo. Sí, donde se guardan las cosas. Vio las gradas del estadio, como tirando las vigas en un cuarto de San Alejo. Es que el problema ni siquiera era la cancha, sino lo que estaba alrededor. La cancha era un peladero también. Estaba Anabel, estaba una bicicleta. La pelota no rodaba plena, sino que brincaba. Alguna vez Neiva y esos estadios, en fin. Pero lo que realmente me preocupó es el fútbol. Hombre, el fútbol de Santa Fe no me preocupó porque Santa Fe no tiene fútbol. Es decir, con los jugadores que tiene. Sí, gracias. Qué buena frase. Pero a ver, con los jugadores que tiene, Santa Fe no tiene fútbol. Equipos sin fútbol. Para que se acabe el partido, el tipo saca a Kevin Salazar, que es un volante de segunda línea. ¿Qué te hace, Sebastián? ¿Qué te hace, Sebastián? Y pone un bloqueo. Es decir, Santa Fe se partió. Eran ocho atrás y dos adelante. Y al pelotazo, a lo que saliera, no hubo una identidad. Claro, el tipo dice, bueno, estoy empatando, lo saco del partido. Pero ojo, que faltaban cinco minutos y en dos pelotazos, ese negrito de arriba, Guala, Guala, casi lo jode. Claro, claro. Pero ¿a qué voy? ¿Por qué renunciar tanto? ¿Por qué no? Hombre, Fuerza Amarilla no atacó en todo el partido. O sea, Fuerza Amarilla, el penal que entregamos, que lo hizo Valencia y pare de contar. Entonces, ¿cuál era el respeto de un equipo que era fácil de atacar? Teniendo a Omar Pérez, un tipo de la experiencia de Omar, que puede ingresar, que puede poner mano a mano en cualquier momento a un Valencia o a Ceter, que entró después. Y luego sacó Rego y metió a Juan David Valencia. A Valencia, es que es... O sea, de uno de los cambios que yo decía, o este man no conoce el equipo, evidentemente. Lo está conociendo. O realmente es muy, muy defensivo, porque él quiso meter en el congelador el partido y no lo atacó. Y a un equipo que se podía atacar, es decir, si eso lo hacemos contra Corinthians, uno entiende. Claro. Pero es que, hacérselo a Fuerza Amarilla, donde de verdad, ese equipo parece un partido de voleibol. Un equipo que dio mucha libertad, mucha libertad. Es lo que usted dice, Rafael ADN, este técnico de Santa Fe, es muy defensivo, muchísimo. Se notó ayer tremendamente, aunque bueno, está conociendo al equipo, pero no, lo que dice es que contra un equipo que no hace nada, chancho, que se planta a esperar, además en su casa, pues hay que atacarlo. Además, yo le voy a decir una cosa que es totalmente rara, al contrario del 10. Si se supone que el que se mama más rápido es Omar y Kevin tiene cinco años, no se supone que ese cambio es al contrario, usted pone a Omar, por eso le estoy diciendo, el cambio normal uno dice, uy Omar se va porque está viejo y pues entra Kevin, pero Kevin tiene ocho años y lo sacas con todo el tanque lleno, ese niño no cuesta cansado. Además jugando bien, no es que estuviera entregando mal la pelota, no es que estuviera mal ubicado, estaba jugando muy bien. No estaba pasando, porque metemos cuatro volantes, fue impresionante. Ah, de verdad. Ese cuarto de San Alí. No, 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 la verdad que fue, yo la verdad me quedé, como diría el Totono Grisales con una sensación, un sabor, un sabor amargo, diría el Totono. Y cuando yo digo que Santa Fe no tiene fútbol es porque no se ha reforzado. Se fue Jonathan Gómez y no nos trae un jugador. Ahí está Kevin y está Omar y pare de contar, porque cuáles son los otros volantes de segunda línea. No tiene Santa Fe y ahí tendrá Santa Fe que buscar refuerzos urgentes. Y en la delantera, por favor, yo sé que Estracolucci se bajó el sueldo, que pidió la oportunidad, todo lo que quiera, pero ayer fueron más los rechazos que los remates al arco de Estracolucci. Por favor. Yo quiero ver a Pajoy. Por favor. Santa Fe, Santa Fe debuta. Démosle fútbol. Rafa, Santa Fe debuta desde el 9 contra Nacional, ¿no? Contra Nacional. Y a los 8 días millonarios. No, no, no. Uy, sus partidos seguiditos. Hasta aquí el Popotca. ¿Ya vamos a acabar en serio? Es que va a ser duro, de verdad. Si Santa Fe no se refuerza, o sea, no va a tener con qué pelear la liga y menos la sudamericana. Hay una ventaja, que el partido de vuelta de las sudamericanas por allá como en un mes. El 25 de julio. El 25 de julio, sí. O sea, va a jugar otro equipo. Pero sí fue preocupante. Bocenov, no me haga cara si diga lo que me está diciendo. ¿Cuánto tiempo? Once minuticos. ¡Nos vamos! Copa Confederaciones esta semana. Chile, Portugal y Alemania frente a la selección de México. ¡Vamos, Osorio! Apuéstela a la final. La final va a ser Portugal-Alemania. La final va a ser también Portugal-Alemania. ¡Me apuesto un sueldo! ¡Ja, ja, ja! Pero pague. Las chicas las chicas las llamadas son. ¡Vamos, Osorio! Poco a go Menos técnica y más fácil